Pero hoy es un tema positivo, hoy es un tema de bitumenización para mejorar la calidad de vida de los vecinos luego de haber tenido también cordón cuneta y algunas cuadras muy salteadas en algún caso de viejo bitumen y en otras de balastro que en algún sentido todavía nos quedan algunas cuadras de Florida, del departamento para mejorar. Pero hay una tendencia que da en tiempo y forma respuesta y como bien decía aquí el amigo, el vecino, en algún sentido también esto es parte de una respuesta que al principio surgió como una demanda puntual de alguna cuadra y después se dijo por qué no insertarla en el presupuesto quinquenal, en el plan de obras de cientos de cuadras, por suerte, ¿cuántas tenemos por año? 250 de bitumenización que tenemos y que vamos bastante bien a buen ritmo y que ahora empieza la época de ello y habrá que mejorar otras cosas. La cantidad de cuadras de bitumen de esta administración conjuntamente con los 5 años anteriores creo que por suerte es un récord y una buena respuesta al contribuyente y con mucho esfuerzo en momentos difíciles la morosidad no es tanto como otros departamentos y que han hecho el esfuerzo de estar como se decía antes con la planilla al día o con la contribución urbana. Gracias.